mi mamá casi se muere el año pasado por una úlcera una úlcera una úlcera que es justo la intersección no me interesa no me interesa solamente sé que no murió yo quería culturizar no murió mi tía no murió mi tía sí no está viva está viva igual que yo para rato sí no es que quiera que te mueras pero si pasa tampoco me yo sé yo sé la vida es contigo si mueres voy a ganar te prometo obvio que sí no llores haz un show yo cuando me muera no puedo gastar más plata en ti carajo yo cuando me muera lo voy a dejar aquí yo te prometo cuando te mueras te compro tu cajón pero de COVID no ese que es cuadrado de cuatro como caja no no y le pongo frágil todavía si quieres no porque no yo no soy frágil no pero le pongo ahí para que yo soy fuerte ya bueno entonces le pongo trátala como cualquier huevada no no tampoco no pero yo no quiero eso yo quiero que me cremen pero hay que conseguir el cajón para que te cremen también pues no te van a cremar de frente pero puede ser un cajón como que este un cajón simple pues no su triple o sea su triple pero con su refuerzo no para ti el triple no te aguanta como caja china va a terminar eso el triple no te aguanta no 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 yo si cuando me muera por favor cuando me muera ni cagando triple no 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 es que yo no quiero esas cajas elegantes que hacen esos cajones que tienen acolchonados para que si estoy muerto cuestan como 10 mil 12 mil 20 mil es una es una hueva increíble que tú dices puta mejor cómprame una vela en vida para jatear claro yo dormiría feliz en un ataúd no no claro que ya que invierta en una cama no ya está por favor antes de que me muera cómprame una ataúd de puta madre y lléguenme a mi casa una para mí y una para Alicia ataúd de gemelos quieres no quieres dos plazas de ataúd no es que yo sé que dos plazas no hay o sea estoy pidiendo mucho pero una así cómoda para mí que vas a casa puta madre imagínate Alicia quiere verte la edición yo no cierro mi tapa ¿qué? Ricardo ¡de puta madre! ¡de puta madre! ¿pero no tenés claustrofobia? yo no tengo claustrofobia pero tampoco es claustrofobia porque es una tapa o sea le pongo su bisagra claro o sea tampoco el seguro por dentro ni cagando por fuera claro le pongo su bisagra y ya cuando alguien quiere levantarme en lugar ya de despertador que me toque que te toquen Ricardo yo no sé si Alicia va a estar muy de acuerdo con esa huevada y adentro le pongo luces LED pantalla LED entonces ¿para qué carajo cierras el cajón? para tener un espacio yo solo privacidad qué bacán mira eso qué lindo ya ves que si hay dos plazas ese es para siameses unidos por el hombro ese es para siameses es el famoso velorio de los siameses de Luxemburgo que murieron que murieron en San unidos por el hombro claro que sí campeones de costales de tres piernas de carrera tres piernas escúchame famosos siameses de Luxemburgo yo cuando me muera quiero que me cremen y que la ceniza la combinen con tierra y que siembren un árbol no más marihuana Norca ya un poquito un poquito se paran pero siembren un árbol que crece y así los que se quedan vivos van y toman mi sombra Norca porque van a estar muertos mis conocidos cuando yo crezca pero yo quiero eso quiero dar quiero dar oxígeno a después de muerta pero que ¿por qué no? porque no es calidad ¿cómo sabe? voy a seguir chambeando ahí está eso sigue Panizo estás despedido un árbol de caucho te vamos a hacer para que sean buenas llantas un arbolito y le cuelga su llanta como buena Norca le cuelga su llanta y te columpias no, no, no sí, sí si te encanta columpiarte la llanta bueno yo ya como dije quiero mi ataúd ahora bueno, no sé me parece también un desperdicio esto de cremar a la gente y cremarla con todo el ataúd ah, mira acá nos sacan un dato curioso aquí la voz que tengo en la cabeza sí, dijo ataúdes que dice que para cremar se alquilan los ataúdes ay, ay, ay ay, cuando está adentro lo abren y qué feo a ver, dice que para cremar solo se alquilan los ataúdes o sea que o sea, te velan en un ataúd alquilada y te llevan en el ataúd hasta la puerta del horno en la puerta del horno abre el tupper abre huele huevo ya, listo oye, qué bacán no sabía eso me gusta me gusta esa información bueno, qué raro porque a mi tía que la cremaron se la llevaron con el ataúd y luego solo nos entregaron un poquito de ceniza ¿no? en su urna pero faltaba faltaba o sea eso no es una persona o sea, tú dices que te dieron un poquito de ceniza ajá el señor acá está su tía no, no, no esa señora acá está su tía acá está su tía claro señora acá está su tía ahora lo que sí es que como lo creman en el mismo horno pues se te se te mezclan algunas cenizas pues de otras personas pues ¿no? o sea, no solamente está no está solo tu tía está tu tía y un meñique es como cuando lavas en lavandería señora claro de repente tu vecino se lleva tu media de repente te falta una tobillera ¿no? te falta una tobillera que sea ser el video pintido ¿tú crees que haya alguien que agarra y diga ay, acá está mi esposo ¿quién es él? o lo reclama o es tóxica hasta la muerte hasta la muerte la mujer es tóxica le entrega acá está la ciencia de su esposo ay, mi madre ¿quién es esa? hasta muerto te traes otros polvos buena sí, a la barra antes de comenzar el programa no, pero tengo que agradecer tengo que agradecer a mis amigos de Ecomood siempre me hace el mantenimiento mi querido mi causa de la moto ¿cómo se llama? de rescate de moto ah, motorescate Perú dices motorescate Perú que rescató mi moto sí, también te quedaste parado no, yo no lo que pasa es que tengo la moto a combustión y la cosa es que no la he podido usar porque ahora que tengo seguridad y todo lo demás porque no puedo ir solo por la calle etc, etc, etc ajá hace poco ok le dije estaba conversando con mi seguridad ajá y le dije oh Valín escucho hay que sacar la moto me dijo sí, ¿no? ya, voy a ir en moto yo préstame la moto y así de paso ahorro plata yo le dije ok, llévate mi moto y como la moto estaba nueva ¿ya? y la habían armado la habían armado mal y hay un cable había un cable ¿por qué eres estúpida? ¿cómo la van a poner la moto? me encantan esos chistes no puedo controlarme por eso es que este programa no despega porque me hagas chistes bajos escúchame mejoreme el nivel el nivel de humor norca por el amor este programa me voy a dedicar a criticar tu humor oye la risa justo tengo acá una historia que tiene que ver con tu humor no pues ¿por qué? acá tengo una historia la cuestión es que agarra y la cuestión es que la habían armado mal y a un cablecito no le habían puesto ¿ok? ya entonces Valín me dice ya está bien pues y Valín vive pero en san puta madre así conozco entonces se fue en moto y en la prealé pum se le apaga a la mierda y en la prealé se le apaga llega con la justa a su casa y le dije oh hermano la moto estaba mal ¿cómo está mal si es nueva? no estaba mal que no sé qué pasa y de regreso regresa por la prealé se quedó atascado uno de los días más calurosos que ha habido ese día se quedó atascado es pesada yo tengo una moto chopper grandota y puta que la agarró y se quedó y manda moto rescate Perú obvio y lo recogieron a mi causa y ya trajeron la moto y está ahora sí ya le pusieron el cable y ya ya está bien le pusieron el cable le cambié el timón puta madre todo para que la use yo no la uso pero está bien hoy ya fui en moto hoy ya fui en moto a trabajar en esa ¿qué hablas? ya aprendí a manejar la moto ya aprendí a manejarla ya ahora falta a manejarla en tráfico claro porque déjame decirte que hoy día casi me estrellé unas 700 veces oye carajo ¿por qué? porque es que lo que pasa es que la eléctrica tú adelantas y frenas y frenas adelantas y frenas ajá en cambio acá tú adelantas y hay un carro adelante y dices tengo que frenar ok espérate para frenar tengo que apretar aquí entonces comienzas a hacer un twister ahí como casi una cosa así ah porque los cambios tienes que hacer cambios entonces tengo que hacer cambios ok ¿en qué estoy? no me acuerdo el moto puta madre es que la moto creo que si dé risa ok ese sí te lo celebro ese sí ese sí estuvo decente son todos decentes lo que pasa es que el mío tiene un tiene un este un indicador de marcha o sea las motos antiguas o normales no tienen indicador tú tienes que acordarte en qué cambio estás si estás en primera tienes que acordarte si estás en segunda tercera cuarta quinta sexta tienes que acordarte ok la mía tiene un indicador entonces cuando yo la he manejado la he manejado de noche y el indicador brilla hermoso hoy día la manejé de día entonces dije ok vamos en qué marcha estoy ay carajo estoy creo que estoy en cuarta puta madre estoy a toda velocidad ay hay un tercer la concha de mi madre vamos 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 uy si bajé felizmente ya ay hay que el verde el verde que estaba no en primera en segunda tenía que hacer otra vez la concha de mi madre lo bueno es que Balin venía en el carro ah y él te tocaba ta 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 gordón de mierda no 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 pero Balin se ponía entre entre la muerte y yo entiendes claro claro porque es tu seguridad el trabajo es eso claro él puso el carro atrás mío para que yo con toda la paciencia del mundo dije a ver uno dos tres cuatro tres entonces estábamos en pleno hangamos y la gente la puta madre que esta que es la otra Balin cerró su luna y me veía como fallaba me veía ay el gordo que huevón bueno gracias Ecomood y Motorrescate muchas gracias Ecomood y muchas gracias a Motorrescate Perú y también muchas gracias a Totus ¿por qué? no sé quiero sentir que tenemos buenos auspiciadores ¿cómo están? bienvenidos bienvenidos amigos del YouTube bienvenidos amigos de Premium ya saben si quieren participar de las grabaciones tan solo lo que tienen que hacer es inscribirse en el Premium y pueden venir completamente bueno no es completamente gratis tienen que inscribirse en el Premium que cuesta una platita pero tienen todos los shows los inéditos y tienen un montón de cositas ahí que van a poder ver y todo lo que ya hemos publicado también están por ejemplo los programas que hicimos con invitados con Jesús con Amy con todos los invitados que hemos tenido con mi papá que estuvo de puta madre con Toby con Martín con toda la gente que nos han pedido y eventualmente se vendrán también sus invitadillos aquí por supuesto en el nuevo podcast que voy a hacer vete ya gracias ¿cómo están amigos? espero que muy bien este Jesús me dijo ya está listo ya está no la quiero más no quiero más la intro de mierda yo voy a decir la verdad no la quiero más porque la gente todo el tiempo está Jesús me dijo Jesús me dijo ya no puedo compartir sus historias porque todos ponen la maldita parte del Jesús me dijo y en verdad cuando ven mis historias es uno Jesús me dijo ay que gracioso Jesús me dijo así que bacán Jesús me dijo Jesús 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 ya nadie quiere ver mis malditas historias parecen esos teléfonos antiguos de juguete exacto exacto y la verdad es que o sea la letra me apoyó mucho en lo que pasó y todo lo que tú quieras pero ya Norca tú ya dieron una que tú ni cristiana eres oye yo fui bautizada católica claro que sí Norca pero para ti te echaron simplemente de agua ¿cómo se llama Eucaristiana? primera comunión eso dice eso ni cristiana eres Norca tú no crees en nada y la confirmación yo recontra confirmé no crees en nada tú no crees en ni pinga Norca sí yo creo en el universo que fuera mierda eso es de fumones Ricardo eso está mal te estás metiendo con las creencias de algunas personas las creencias de algunas personas cuando fuman y se drogan y ven huevadas en su cabeza dejen de hacer ayahuasca esa manera tan indiscriminada a puta madre estoy harto de los drogadictos ya no los soporto a los drogadictos yo tengo una amiga que hizo ayahuasca sí drogadicta como cuatro veces ayahuasca súper drogadicta las primeras tres veces que la hizo no pasó nada no vio nada ya entonces por eso siguió haciéndola y la cuarta vez dice que vio un grillo gigantesco y yo le digo a la mierda ni cagando hago esa droga imposible imagínate que se me aparezca una araña gigantesca y tú no puedes salir de ahí son ocho horas de viaje que te has matriculado y no te puedes bajar de ese bus mañas yo tengo una buena anécdota de ayahuasca yo no la he hecho pero tengo una buena anécdota un amigo que me dijo hay algo raro bueno vamos a hablar un poco de ayahuasca entonces ok ok ¿conocen ayahuasca? ¿saben lo que es el ayahuasca? para los que no saben que para nuestro público extranjero no de hecho los extranjeros saben más de ayahuasca que los mismos peruanos y del extranjero viajan solo para hacer ayahuasca bueno para los que no saben lo que es el ayahuasca es una droga muy potente ok es una droga muy potente alucinógena hecha de hierbas en la selva se prepara en varios lados en Cusco en varios lugares claro la cosa es que varias personas me han contado la misma mierda me dijeron todas que vieron una serpiente todas absolutamente todas me dijeron que vieron una serpiente y que serpiente es una diosa una de esas personas cuando me hablaba de ayahuasca me hablaba de una cosa como si fuera algo que todos los días hiciera y me dijo bueno hermano la cosa es que el otro día hice ayahuasca y yo ¿qué? sí bueno hice ayahuasca cuando se habló con la diosa de la serpiente ah sí pues sí puedes hablar con la diosa sí estamos ahí comencé el viaje y nada después más o menos después de haber vomitado como tres días porque vomita un culo se vomita un culo se vomita un culo hay gente que tiene mal viaje también claro después de haber vomitado un culo ya se apareció la diosa y la diosa te da la oportunidad te dice te voy a cumplir este deseo podemos ir a cualquier parte espacio-tiempo que tú desees y yo espérate ya ok pero de tu vida me dice de mi vida o de cualquier parte de la historia de la humanidad ¿y qué es lo que elegiste? quise ver la crucifixión de Cristo ¿de verdad? sí ¿y qué pasó? me dijo no pude detenerlo Ricardo eso me dijo el estarao lo intenté Ricardo pero no pude detenerlo a la que triste es que puedes dejar de hacer esa mierda por favor ¿te has drogado? ¿te has pensado qué estás diciendo? crucifíquenme a mí tómenme a mí tómenme a mí tomen mis pecados claro la próxima vez que haya bosca ¿y tú quién eres? voy con una pata de cabra a ver si le puedo sacar los clavos por favor me dice Norca ven sácame de aquí sácame de aquí por favor estoy en el casino sácame de aquí acabo de ganar he ganado 30 mil soles ahorita sácame de aquí y yo puta ¿en qué casino estás? ya en tal casino listo ok era como que media hora de camino tomo mi taxi le digo al que era mi enamorado en ese momento que me acompañe y nos vamos a recogerlo ¿en ese enamorado? sí en ese momento ¿estás seguro que no le habías hecho ayahuasca? no hijo de perra típido yo creo que es una cosa que cuando llegamos ¿qué pasa Norca? ¿qué chucha pasa Norca? el ayahuasca pensé que era como una... no Norca ¿qué pasa Norca? ¿por qué? pensé que se me había metido un insecto en la boca ¿qué insecto? ¿dónde? hay un insecto acá Norca era mi salida era tu salida perdón de verdad yo le pedí que no se drogue para hacer el programa no ya no lo he hecho y ahora está completamente drogada así no así soy pido a las autoridades que se hagan cargo de verdad carajo Ricardo ahí tenemos que estar corta y corta todo lo que hablas no estoy llamando estoy llamando de verdad a todas las entidades políticas escúchame se me hizo un globo aquí pensé que tenía un insecto ya ok ya que vergüenza ok mira es el primer plan es el último es la última vez ¿qué cosa? que no llamó a las autoridades ya ok llamo a Cedro para que haga algo por mi prima por favor intervengan los Cedro los Cedros una ensaladita increíble ven por favor no venden rica ya ¿qué pasó con tu amigo ludópata? ay ay cuando llegué el ruedón solamente tenía que 5 mil lucas pues porque ella había apostado y estaba perdiendo todo entonces lo rescatamos llamamos a sus papás y le dijimos oye mire esto no tiene un problema y sus papás lo mandaron a hacer ayahuasca que bueno padre claro los mandaron a la selva a hacer ayahuasca y el ruedón hizo ayahuasca nos llamó un día y nos dijo si he hecho ayahuasca estoy mejor no se preocupen ya no estoy jugando todo está bien mi vida se ha arreglado les apuesto que estoy mejor nunca más lo vi está bonita está bonita gracias gracias es bueno huevón de ahí nunca más lo vi claro que sí pues por las deudas ¿cuáles deudas? ah las de él no no el man tenía tenía una posición acomodada ya hablando ya fuera del tema ahora sí ¿cuál es este el tema de hoy día? ok la premisa de hoy amigos es el karma existe te cuento ok ustedes han escrito muchas cosas vamos a hablarlas porque esto es complétalo un fuerte aplauso por favor sí pero siempre 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 ya listo es suficiente el karma existe te cuento que toda la familia de mi ex no me quería porque pensaban que la iba a cagar puesto que yo era mayor hasta me llegaban a decir que no tenía ni dónde caerme muerto adicional a esto su familia quería mucho a sus mejores amigos los atendían bien adentro y afuera de su casa ¿cómo lo atendían al pobrecito? en la actualidad obviamente ya no sigo con ella pero ahora tiene que gracias este pachi es que tengo hambre en la actualidad obviamente ya no sigo con ella pero ahora tiene un hijo ahora tiene un hijo con quien fue su mejor amigo y ahora pareja ella recién tiene 18 años por lo menos espérate espérate ¿qué? a ver ¿has detenido mi arepa? sí a ver la familia o sea este huevón es mayor es mayor que esta chica ahora recién tiene 18 dice ajá ajá Norca esta historia no nos conviene no sé si te has dado cuenta Norca no la leíste antes de verdad sí la leí Norca escúchame pero este no es nuestro delito es de él Norca creo que no nos conviene ay qué cobardes creo que esta historia no nos conviene Norca de verdad ok voy a salir otro entonces el karma existe te cuento ya cuando tenía 16 en aquellas épocas yo era la sensación del bloque estaba con un flaco el ACMR yo estaba con un flaco pero lo trataba carajo estaba con un flaco pero lo trataba malazo ya de verdad ¿de verdad vas a comer ahorita? es que tengo hambre ok voy a tetoras estaba con un flaco pero lo trataba malazo me veía a llorar me venía a llorar a la puerta luego de unos meses se cansó supongo y lo terminé no insistió más y la última vez que nos vimos me dijo tú eres mala y te juro que la vas a pagar cuando te enamores te van a tratar igual o peor que me tratas tú a mí años después conocí a un concha de su madre ¿qué? es que me es que no estás escuchando la chisma estoy es que estuve escuchando ya que me hizo pagar una a una todas las que le hice y siempre me acordaba del buen Alan Alan pobre cachudo a ver el buen Alan que me maldijo y el karma estaba haciendo lo suyo una vez salí con una chica que me calentó los huevos literalmente ah claro me calentó los huevos ok miren yo sé que esta expresión está mal vista no yo también digo calentar la chucha porque hay calentas chuchas hay calentapapas calentapapas yo digo calentapapas ah no yo calentachucha chucha me parece más bonito hay mujeres que hay mujeres o sea un hombre ¿no? un hombre un hombre debe este saber que una mujer cuando dice no es no si claro y punto ajá y eso es de caballeros ajá es de hombres y en cualquier momento puede estar con la mitad adentro ya y si ya no quiere y tú claro ok está bien todo bien ok son los feos ¿no? sí sí pues como que what the fuck eres gato me estás engarrando como cuando te sacan la vía pero hay mujeres que les gusta jugar con los hombres eso existe sí con los hombres comediantes guarditos no Ricardo yo salí con una chica ya la chica me calentó los huevos listo pero me calentó los huevos bien calentados con sobada con todo puta madre me quemó los huevos públicos con la fricción el día que yo estaba preparando mi pene para ingresar a su vagina Ricardo ok estaba en mi casa le metí su su colonia brut ay pa pa no tardió su cachetal su cachetal pa 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 hoy día ganas papito pa pero yo no solamente yo quería estar con ella ah ya pero el día que me dice oye ven estoy sola voy todo pa 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 que pipipipín tu pa 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 que pipipín pa 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 ajá o sea yo iba para yo iba con mi pipipín para pa 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 claro claro en su pa 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 yo iba con mi pipipín para pa 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 claro claro y cuando llego y le digo oye acá está mi pipipín y dijo dame tu pa 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 ¿no? y pa 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 y me dijo y me dijo pe 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 y yo le dije oye ¿qué pasa? y me dijo creo que has confundido las cosas ¿no? creo que has confundido las cosas este yo la verdad este no estoy interesada o sea me gusta pasar tiempo contigo eres un chico lindo quisiera siempre ser amigos y le dije escúchame escúchame ahí el más escrito esposo mi amor en el whatsapp el otro día hemos caminado todo barranco de la mano ¿ok? ya hemos hecho todo esto y tú me estás diciendo que no quieres no, no quiero ahora retrocedamos un poquito ¿ok? ok yo le había presentado a esta chica de casualidad a una amiga mía ya esta amiga mía le presentó por casualidad también a un turista ok un turista argentino que déjame decirte que qué rico era ya era el hijo de un funcionario público de Argentina que había venido a escaparse no sé para qué chucha entonces este tipo argentino quería con mi amiga porque mi amiga solamente es especialista en extranjeros qué brichera pero qué bestia o sea tú pasaba un extranjero y yo estaba caminando con mi amiga mi amiga no hacía nada y el extranjero se le acercaba y le decía para salir en el idioma que sea increíble esta buena esta buena parecía que tenía un pasaporte en la chucha algo así ¿por dónde dices que pasaba? no sé la cuestión es que mi amiga hasta ahorita nunca le he conocido a un novio peruano todos son extranjeros la cosa es que este argentino se le pegó a mi amiga ya pero mi amiga no quería con el argentino porque el argentino era huevonazo era un baboso ya la cosa es que yo estaba ahí estaba esta chica de casualidad viene mi amiga viene con el argentino cuando yo me doy cuenta no me doy cuenta el argentino le pasa el número a mi amiga y pi 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 comienzan chiqui chiqui ok yo me voy con mi amiga a la brichera y el argentino a chupar mi amiga no la chica con la que estaba saliendo no la calentagüe claro se emborracha el argentino mi amiga me dice por favor sacámelo encima y yo me lo llevo a su hotel un hotel increíble le pago los 5 soles le presto plata todavía me dice no che vos sos lo más grande que tiene el Perú no sos increíble esto no es que estoy enamorado del Perú estoy enamorado de vos gracias no que yo no conozco nada y tú no me conoces a mí me traes aquí no puedo creer lloró lloró yo lo tuve que soportar un rato todo y le dije ya argentino de mierda volvamos el tiempo adelante no quiero no quiero estoy saliendo con alguien pero no te estaba calentando los huevos a ti también si cuando pasa un mes y medio la hija de perra se fue del Perú y miro una foto embarazada no el argentino no que bien la hija el argentino gol gol de Perú gol de Perú está hijo de funcionario diplomático de Argentina bonito sigue buena onda sigue sigue ay no puede ser que hay un final feo a los tres meses me escribe no miento es tu hijo a los a los como si yo quería yo quería que sea mío la cuestión es que pasó como un año un año un año no tres meses un año y me escribe que ella quería de cualquier forma que por favor la traiga y yo le decía ¿qué? no no es posible le dije tú te fuiste y además yo le escribí le dije tú así pero fue un naco de especho dije tú tú así le puse mira le escribí por mi computadora le puse yo esta vez no seré maduro le puse tú me has hecho daño porque yo a ti te quise ay mi cacho yo quería salir contigo y tú lo que hiciste fue jugar con mis sentimientos y yo no sé si a ti te han enseñado pero eso no se hace cuídate pasala bien y espero que espero que si alguna vez piensas en esto de verdad ya has aprendido algo hija de puta no ricardo y borre borre y borre ah claro y luego lo enviaste sin hija de puta claro megazor claro el hija de puta me lo guardé para mí para llorar tranquilo no ricardo te rompieron el corazón maldita megazor porque le ha roto el corazón a mi primito yo te quiero más la cosa escúchame al daño me dice que por favor por qué primero porque el papá lo habían metido preso al papá el funcionario público el papá lo metieron preso la plata se le acabó porque ese era no te digo que era un argentino tarado vivía con la plata del papá ok y se volvió borracho y la trataba mal y no le daba ni un sol para su hija y me dice que por favor la traiga por favor por favor la traiga y él me dijo no te supe valorar me puso así perdóname ¿y sus padres y su familia? no no tenía no tenía ¿no tenía padres? no o sea tuvo ¿no? ah ya y bueno la cosa es que al final la chica este me pidió que por favor la trajera y yo le dije pi chula pi chula no eso no quiero gracias pi así le puse pi no ya déjame aquí nomás pi chula cuando yo te iba a dar mi pi 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 tú no quisiste pa 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 le puse así que te vas a la mia 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 ay que bueno y la hija de puta se quedó en Argentina y con un hijo el huevón se desapareció la huevona le fue mal hasta el culo y yo estoy aquí comiendo arepas estúpida ricardo comiendo arepas estúpida ricardo ahí está con chatumare como podemos ver le duele un poquito todavía si te lo hubiera metido yo quizás las cosas hubieran sido distintas mi pi chula da buena suerte que asco ricardo no soy argentino pero soy regroso bonito bonito el carme existe te cuento me cago de risa de una señora que se cae avancé y me saqué la mierda eso pasa eso pasa es un clásico una vez mi primo estaba jodiendo sí que ustedes son idiotas ustedes son idiotas sí que todos ustedes son idiotas no son chéveres como yo no son inteligentes uno tiene que ser inteligente como yo y cuando voltea pum mierda con el poste pero así lo abrazó le dio un puto un chape al poste y se vuelve para atrás sacó la puta madre sigue sigue ya cago la historia imbécil cuéntate otra complétala mi abuela sufría del corazón y la internaron en un hospital una tarde mi abuela comenzó a tener un paro cardíaco y mi mamá desesperada buscando al doctor para que la pueda salvar dice mi mamá mi mamá ah no espérate dice mi mamá estoy como el chavo que quiere ver cómo le va con la vieja y a ver dice mi mamá que vio que vio que vio que vio al doctor en el pasadizo hablando de lo más normal mientras que mi mamá desesperada gritando que corra salvar a mi abuela el doctor solo la miró y le hizo una seña de como ya ya voy seguía viendo al doctor riéndose con otros doctores sin tomar y sin tomar la importancia de la emergencia esa tarde falleció mi abuela y mi mamá se quedó con el odio y resentimiento hacia él lo único que atinó a decirle el doctor fue no se podía hacer nada años después como casi 20 años el doctor fue al banco donde trabajaba mi mamá y fue a solicitar un préstamo para comprar su casa y tenía que pasar por las manos de mi mamá porque era una suma fuerte de dinero y adivina qué pasó le dijo le dijo ¿usted se acuerda de mí? y el doctor le dijo ¿es verdad? no no yo no veo a los pacientes no y mi mamá le dijo pues yo de usted sí me acuerdo y por su culpa mi mamá estaría viva eso dice por su culpa mi mamá estaría viva usted la dejó morir y le comentó todo lo que pasó y cómo se sintió y el doctor solo atinó a pedir disculpas pero con un final feliz el doctor se fue sin su préstamo y sin poder comprar su casa, ahí está pues concho su madre y eso de verdad pasa porque cuando mi papá, yo estuve presente en una de las pulmonías de mi papá y el bol se estaba ahogando y tú ves de qué carajón te ríes es que has dicho como si fuera una fiesta una ceremonia estuve presente en la pulmonía de mi papá estábamos todos llevamos chichitos claro yo estaba ahí pues lo estaba cuidando y se comenzó a ahogar entonces tú te desesperas porque tú no eres doctor tú no sabes qué hacer tú no sabes que el cuerpo humano resiste 15 minutos sin respirar no sabes esas huevadas y es tu papá, yo sé que no yo sé que no yo sé que no yo sé que no tres minutos ¿de verdad tres? a los tres minutos comienza la muerte cerebral ah sí yo he aguantado hasta minuto y medio bajo el agua ya sabemos, ya entendemos, ya entendemos entendemos tantas cosas pues ya bueno, la cosa es que eres casi un zombi tú entonces yo salí corriendo pues, ¿no? salí corriendo a buscar a enfermera a buscar a alguien que tenga un uniforme y comencé a pedirle la señora que barría, ¿no? señora, ayúdeme ¿qué le hago? que le soplo ya la cosa es que salgo corriendo y le digo y grito doctor, doctor, por favor, ayúdeme se está ahogando se está ahogando grité ¿no? en el pasillo entonces salió una enfermera y dice ay señorita, acá no se puede gritar y yo mi papá se está ahogando por favor, ayúdeme ya, denme un ratito y entró otra vez no sé qué carajo apretó firmó una cosa y venía caminando y yo estaba casi corriendo pues y volteaba a mirarla como diciendo apúrate carajo mañosa apúrate mi papá se muere y entra todo y dice ah, ya, sí le sube no sé qué cosa hace aprieta no sé cuánto mueve la sonda porque mi papá estaba por todos lados tenía tubos y le mueve la sonda la cojudez y le golpeó no sé qué y otra vez respiró mi papá y ya lo arregló entonces me dijo no, cuando le dé así ustedes solamente llámenos apriete ahí nosotros venimos al toque y acá le hacemos pero brother tú estás con tu papá o tu mamá o tu hijo o tu familiar o tu mejor amigo qué sé yo que se está muriendo o sea, tú ves que se está ahogando ¿no? yo lo entiendo o sea, mira si yo estoy en un hospital y tú vienes gritando y me dice mi papá se está muriendo y yo le digo ay, otra vez la gorda de mierda era creo que era la tercera la tercera pulmonía que le está dando a mi papá ya, pues ya tres ya debes saber lo que tiene que hacer pero no yo no yo no ya te dan tres ya debes saber ¿no? yo por ejemplo yo me sé tender solo pero los doctores se tratan si ahí me dan un paro cardíaco yo me saco solo los doctores que están ahí yo entiendo que sea pim, pam, pum, me inyecto ya está tú no puedes hacer eso tú no puedes tú no puedes hacer eso bueno, yo estoy entrenado como paramédico para poder salir o sea, si alguien le da ahorita un paro cardíaco ahorita acá ¿tú sabes qué hacer? grabarlo, ¿no? claro, para las vistas para premium para premium obvio se llena el premium paro cardíaco en vivo hay que repetir completamente cardíaco mi tía se burló de mi mamá cuando se embarazó joven a los 17 años ahora su hija de 16 está embarazada a la mierda qué rico karma yo tengo una tía que siempre nos criticaba ¿tú eres una tía que se embarazó muy joven? no, no, tengo sí, tengo ¿qué te parece a los embarazos jóvenes, Norca? me parece que ¿a qué edad te embarazaste? yo no me he embarazado jamás ¿cuándo quisieras embarazarte? no quiero embarazarme nunca ok no quiero tener hijos ¿qué te parecería si tu hija tuviera un hijo a la edad temprana? no sé si pasa ¿le pondrías tu apellido a su hija? ¿por qué? si tiene un papá y una mamá ¿para que la cuide? ¿por qué? ¿qué pasaría si la hija de tu hija tiene una hija a la edad temprana? es como una una muñeca rusa de hijas tempranas yo te he contado de mi amiga que su abuela tuvo a su mamá a los 14 su mamá la tuvo a ella a los 13 y ella tuvo a su hija a los 13 y su otro hijo a los 16 y que es una familia de mierda un poquito o sea o sea han compartido juguetes y tampoco es que o sea no es chévere pues eres chingola estás quemando etapas mamá ya no me queda la ropa bueno pírate abuela que todavía está nueva recién la hemos comprado que le queda o sea vas a quemar etapas por las puras donde celebrar los cumpleaños de la abuela tienes que aprender aprender todo junto todo junto matiné y quinceañero al toque a la abuela le gustan los payasos listos payaso pa' todas claro pues y si pasa esto por mala información pues la educación sexual en el Perú es paupérrima terrible no mentira mentira la educación sexual es buena no claro que sí no claro que sí no si cachan como mierda la gente cacha bien no no entonces está mal no pero están educados para el sexo sí pero tienen que educarse mejor escúchame oye ha salido como decía ese viejo chiste que no me acuerdo de quién era ¿no? ¿cómo no va a haber educación sexual si aquí hay más telos que nidos? ¿y de verdad? claro que sí mira en el cono norte por ejemplo tú vas a ver cuántos colegios cuenta colegios cuenta los colegios pero cuenta los telos hay un culo de telos claro es más ahora con la pandemia han cerrado colegios y los han vuelto telos jajaja ah más rentable por supuesto hay menos que limpiar también carajo esos chiquillos saben cachar carajo entre ellos ay Ricardo no sé pero yo pienso que un embarazo prematuro o sea a una temprana edad por así decirlo es por falta de educación ha salido Netflix ¿han visto? se llama los principios del placer donde te enseñan muchas cosas de ti amiga mujer hermana que no sabes que no bueno al menos yo no sabía te explican te explican cómo funciona el sistema hormonal el periodo hormonal cuánto dura Norca no sé cuánto dura 28 días estúpida el periodo dura 28 días y dentro de estos 28 días hay un ciclo este hay un ciclo de cine hormonal en el que por ejemplo antes de la regla o sea de estos 28 días solamente estás sin o sea sin este alboroto hormonal 3 días 3 días de ahí todas las otras 3 semanas ¿tú sabías que el hombre también tiene un ciclo hormonal que dura 28 días igual? y también te lo enseñan ahí claro que sí hoy estoy con la regla hoy estoy con la regla hoy no te soporto y tengo hinchados los pezones la verdad es que quiero otra arepa aquí la tengo ya tú estás en la pre regla mira la cantidad siguiente siguiente tema no escúchame siguiente tema ay no me hables loca mira toda la grasa que tiene Zare deja de criticarme deja de criticarme por eso como vaya porque me oye no no corta corta no me haches a mí la culpa de todo yo no sé si llamar karma pero dos chicos se burlaban de mí porque mi mamá falleció y en los días sus dos padres de ambos niños fallecieron en un choque de carros ay mi carro eso es karma por dos porque fue chocado por un karma es un karma pero si lo hubiera dicho yo hay que emonce ¿verdad? hay que emonce idiota complétala una vez le conté una flaca llorando de mi ex resulta que esa flaca se lo estaba tirando payasa yo estoy harto de esa mierda ¿de qué? de que desde que inventaron el icono ese de payaso ahora y yo quedé payasa payasa quedé y me llega el pincho hay palabras para describir tus putos sentimientos así quedé que no las sepas solamente significa que eres un ignorante de mierda la puta madre carajo ¿por qué la gente ha dejado aprender sus palabras? concha de mi madre concha de mi madre quedé anonadada quedé sorprendida quedé obnubilada payasa ¿qué significa que haces payasa? ¿qué chucha es eso? así quedé así quedaste así quedaron con alopecia acá de arriba así quedaste con alopecia y con problemas de encima acá a la derecha está puesto el pelo rojo con un delineado bien pendejo concha de mi madre me llega el pincho está bien que termine sus oraciones por favor para que Ricardo no reniegue concha de mi madre aprendan malditas palabras ya existen concha de mi madre son tan lindas lo que pasa es que hacen hacen eso porque dicen así quedé y ponen un ícono porque es como un chiste es como un meme manchas no no esta es comunicación escrita escriban la puta madre cuando te hablan por whatsapp no mandas un sticker para mostrarlo yo no mando stickers la que me llena de stickers si mames eres tú que cada tres días tengo que borrar porque mi memoria se llena de tus payasadas y ahí si está bien usada la mierda así quedé es que me llega el pincho cuando dicen esa mierda a mi sabes que me molesta eso es lo que me molesta más que Alicia habla así a mi me molesta cuando Alicia me dice ay amo que cosa amo a quien amas por qué de que estás hablando como que ay si porque el cielo está re contra azul mira las nubes ay amo que ama las nubes el cielo azul que amas porque ay amo nada más amo amo yo creo que esta si amé ya no pues que amaste que amaste no yo creo que es una exageración eso me llega el pincho me llega el pincho también cuando me mandan stickers a mi si me encantan los stickers me encanta responder con stickers no que me reclamas algo y te mando la niñita que hace me encanta te juro me encanta responder con stickers lo detesto hay palabras tan bonitas cuando me escriben hola Norca y mando la niñita que está vestida de princesa pero está hecha mierda hasta consulentes de sol me encanta es lindo me encantan los stickers no es amenizar tu conversación un poquito no no tú eres aburrido yo no soy aburrido soy una persona que sabe palabras que aprestó atención aprestó atención a la mínima cosa que te piden aprender palabras es lo mínimo un día van a dejar ya de hablar la gente la gente va a dejar hablar escúchame eso decían los viejos antes cuando salían porque yo soy viejo el mensaje de texto que solamente ponían porque te cobraban por letra mañana que solo tenías 35 caracteres 25 caracteres para mandar un mensaje y tenías que exacto y los viejos que decían van a desaparecer las palabras que van a empezar a hablar mal que no sé qué es que estoy harto la primera vez que me sorprendió esta mierda fue que un día fui con un amigo fuimos es más tú estabas ahí fuimos tú Alicia Jarocho que es un amigo que para con Toby y yo nos fuimos a Gira a Ica ajá y estábamos que nos reíamos y Jarocho no quería dormir y dice oh Rick chao puta madre uno quiere estar acá ZZZ y yo le digo ¿qué? ZZZ ¿qué? ZZZ yo estoy acá ZZZ y yo le digo ¿qué es eso? estoy con sueño ZZZ y yo la concha a tu madre di que tienes sueño di que tienes sueño no 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 oh Rick chavo quiero dormir tengo sueño escúchame uno acá está ZZZ pero Jarocho habla así tú sabes es más Jarocho al complétala no le dice complétala le dice si Norca termínala si Norca te juro si censúrala y comienza a jugar por eso otra mierda también me llega literal literal la palabra literal es lo mismo es lo mismo cuando tú no terminas las palabras tú no terminas las palabras yo lo hago a propósito por hacer reír a esta gente esta me quiso describir una me quiso describir sus emociones o sea en su emoción ella estudió clown eso que me llega al pincho ok o sea se refiere a que se han burlado de ella está bien no y quedé payasa o sea quedó es ridículo es ridículo y ahora hablo así literal ahora los chicos dicen literal literal o sea literal y no es literal es lo que me jode la palabra literal significa al pie de la letra eso significa ignorante de mierda chibolo asqueroso literal significa esto se cayó literal porque se cayó lo botaste literalmente lo botaste ya se cayó lo boté no lo botaste literalmente las dos cosas son literal se cayó y lo boté se cayó porque lo boté las dos cosas son literales ok no puedes decir pucha o sea me sentí como un chancho literal no eso se llama figurativo pero no puedes decir así o sea cuando se escuchó un pituco decir o sea pucha me sentí súper mal figurativo jamás nunca la gente no habla bien esa huevada media al pincho pero ya bueno en fin mientras que se entienda pero va a pasar o sea tú cuando hablas rápido dices necesitamos no dices necesitamos necesitamos y me desespera esa huevada o sea ya tenemos como creo que es 45 programas y a veces dices no que necesita bueno no dice necesita es que necesito ay que yo lo digo bien necesitamos necesitamos si yo digo yo digo más necesitamos tú no puedes decir ni la P ni la R pero porque me duele ah si la R cuando no la R porque te duele que más recuerdo tienes eso no me duele vamos con la otra siguiente porque tú no es hasta el pincho también literal el karma existe te cuento antes yo jugaba con los hombres ahora uno jugó conmigo y me embarazó y pa colmo será varón el bebé eso no es que no eso no es karma están confundiendo todo eso es irresponsabilidad usa un condón usen condón amigos o por último que se venga coitos interruptus no sé hagan algo coitos interruptus o por último si ya saben ese es un hechizo coitos interruptus y se te regresa la verga así así es igualito de verdad y ya bueno Dios tiene karma nos acaban de contar un chisme por acá porque te lo encontraron cuenta cuenta el chisme cuenta el chisme el chisme ya nos acaban de contar una persona que le hemos dado aquí este trabajo trabajo pues no para que cambie su vida a tú no o sea un pasado de drogadicción hay un drogadicto rehabilitado trabajando para nosotros Ricardo ok les voy a contar hay un drogadicto rehabilitado pero drogadicto drogadicto coquero o sea coquero ya ya calentaba la coca en la cuchara coquero quetero coquero quetero terocalero ya bueno entonces esta persona es drogadicto ha sido coquero ex drogadicto ya entendieron Ricardo que se metía a drogas se metía a drogas por la nariz por todos lados y jalaba que terrible eso no sé si puede hacer algún día en mi vida ya bueno entonces la cosa es que dice que un día el karma lo agarró porque él le robó las drogas a su amigo y al día siguiente lo llevaron al centro de rehabilitación después de que vino su mamá y dijo ¿qué es esto? no es de mi amigo no 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 esto no te vas al centro carajo cedro 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 agarra tu peina y tu lata de leche tu bolsa de basura para que venda tu hortela tu hortela tu bolsa de basura tu hlaverito ¿por qué las hortelas solamente lo venden ellos? no sé pero también venden llaveros y estos llaveros de un sol así con con guairuros y cosas si uno quiere ser si uno quiere ser un buen artesano tienes que antes haber sido drogadicto tienes que ir a la cárcel puedes ir a la cárcel en la cárcel hacen buena artesanía claro claro venden ropa hay gente que hace ropa y este ¿cómo se llama la marca? ¿cómo se llama la marca? Pietá Pietá así se llama Pietá 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 por favor déjeme salir que también habla de alguien que hablaba mal igual que yo está bien que está por favor presa que dé presa voy a decir algo que es terrible otra vez ya otra vez ok a veces uno se ríe de la nada aunque está mal si 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 o sea que tú ves y dices y eres chivolo por ejemplo a mí me encanta ver ok cuando se cae alguien me encanta puta si lo disfruto mucho de verdad disfruto mucho cuando alguien se cae yo también yo he visto esas señoras que están así con las justas así ay no ese no ese si no esa señora que parece que te da una manzana en verdad no así o sea yo las he visto porque van al mercado que tú dices señora señora que tan pobre es que todavía tiene que ir al mercado señora ¿por qué? claro porque ya mira por ejemplo mi abuela a esa edad ya vivía la gran vida mi abuela porque le mandaba a comprar a sus hijos o a su empleada o algo por el estilo pero de repente la señora no tiene familia claro la señora que parece un elfo doméstico un elfo doméstico parece la señora claro la señora no camina simplemente no se cae o sea el aire no permite esa teoría de que el ser humano no camina en dos pies simplemente que no termina de caerse porque hay una teoría de esa huevada ok sí para los conocedores hay los estudiosos ajá dicen que el ser humano no es que camina en dos pies sino que no se termina en caer y cuando estás parado sin moverte ahí está esa es la señora esa es la señora es la señora ¿me entiendes? o sea la señora está así ok que más pelo tiene su bolsa rafia que ella es una señora que está ya destruida ya entendimos claro o sea ya está mal hija de perros ¿no? hay una foto Ricardo es que está mal es de verdad mal la señora está mal ok tiene una o sea tiene una o sea las ruedas de su carrito están chuecas o sea es una desgracia total las hace la señora que va así que va así camina así hola Ricardito señora no me embruje por favor señora quíteme su hechizo por favor pásenme el huevo que me he ojeado ya ves por no llevar guairuro yo te he dicho ¿eh? y de repente la señora baja simplemente una rampa ni siquiera un escalón ya una rampa y la señora estaba bien aceitado el carrito claro y se fue y puta y se cae trepitosamente o sea la señora no de ahí si no de puta de la pierna por acá su coroba por allá la señora se queda hecha mierda hecha mierda si hubiera tenido dientes se le salían y yo me río porque es como que cague de risa como se ha caído la voy a ayudar y me preocupo y luego la paro y le digo señor está bien bueno está señor está solo un poco resentida porque te has reído tres horas antes de recogerme no no yo la recojo mientras que me río ay carajo señora una más a ver si se pone de pie bueno lo que es decirse de pie a ver si no aparece derecha no ya sé que no puede le armo otra vez el carrito mientras que me río la verdad que sí soy un poco cruel la verdad lo siento perdón pero me da risa cuando la gente se cae ok no importa si es un niño o es una abuelita me da risa me acabas de hacer acordar que una vez estábamos en la casa de mi tía y mi sobrina estaba bebita bebita recién nacida tenía meses y la habían dejado durmiendo en el mueble en un mueble de tres cuerpos y me habían dejado cuidándola entonces la niña estaba durmiendo y yo estaba sentada pues en el mueble mientras que veía mi celular todo así chévere y viene mi tía carmen que en paz descanse que mi tía carmen este tenía un problema en la columna entonces ella no podía caminar derecha ella no podía enderezarse y estaba así todo el tiempo estaba así que tú la veías y de cada rato estabas ah su madre puta porque la veía yo la veía y me dolió la cintura como mierda mi tía es más conocida como la buscamoneda de verdad le encantaba ver suele zapato y siempre para caminar la contadora con su mano con su mano atrás así ya después es la que corría como naruto bueno la cosa es que mi tía siempre andaba así pues no ya cuando estaba ya más vieja ya le dieron su bastón para hacer para hacer soporte se lo puso en la frente y a la columna para quedar contrapeso un chuponcito ya bueno y la huevada es que ve a mi sobrina pues en el mueble y yo estaba acá y mi sobrina estaba echada como bebita pues no y entonces viene mi tía y ponte que este es el mueble ya ya acá está el mueble y yo estoy acá sentada y acá está mi sobrina ya entonces viene mi tía viene mi tía y viene así pues no ay la mirandita porque así caminaba ya ay la mirandita que linda chiquita ay que no sé y así murió mi tía Carmen pues así murió mi tía Carmen escúchame se ahogó se ahogó con los cojines escúchame ella misma ella ella intentó matar el cojín escúchame con su cara el mueble el mueble de verdad era muy acolchonado ya muy acolchonado y yo estaba aquí está así y yo veía su mano yo veía que su mano se movía como que y yo estaba y la veía y la veo así y no veía su cabeza no estaba su cabeza y su cabeza estaba entre el respaldar y el cojín la tía la tía Carmen está jugando a la vitruz huevón no veía a Miranda no veía a mi sobrina y entonces yo ay tía estás bien claro que sí hijo y mi tía sácame 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 me gritaba sácame y yo ay y entonces me paro corriéndome pero yo no sabía hasta dónde hasta dónde enderezar pues no era como esas que se que se atracan y hacen crac 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 y usted ahí claro entonces yo la jalo de la cadera apenas para sacarle la cabeza del mueble ella ella puso sus manos en el mueble así para no irse otra vez porque o sea lo que la vencía era la joroba la mochila se le fue para adelante como cuando estás en el colegio y te agachas a recoger y la mochila se te va hasta la nuca puta madre entonces la jalo todo y la trató de parar y me decía no hay nomás hay nomás hay nomás ya no ya no yo trataba espérate que ahorita te y ahora caminaba para atrás y ahora mi tía claro porque le sigue empezando la mochila ahora le dicen la tía limbo la tía limbo le dicen ay dios puta huevón a mí me dio ataque de risa mientras que yo la sacaba yo me cagaba de risa tía perdóname tía perdóname por favor perdóname tía por favor no es que quiera puntearse pero venga pa'cá tía tía venga pa'cá tía ay me voy a atacar me voy a atacar más veces te lo juro ay huevón no tienes idea y lo peor es que cada vez que cuento me cago de risa claro mi tía ya no está ya no está claro que no está ahí bien adentro del sofá puta pero esa huevada que empadeca esa huevada fue a mí me me marcó me marcó la vida eso increíble la tuvieron que la han enterrado con la tapa abierta porque porque está sentada está sentada la tía casi lo hubieran puesto al revés era más difícil porque iba a tener el colo afuera qué horrible son perdón a mi familia la pobre mujer la enterraron o la queremos ganar no sí la enterraron la enterraron la enterraron a mi tía ay dios es como la han enterrado es como que dame una be ay no sé bueno señores esto ha sido completala han estado chéveres las historias espero que la hayan pasado bien qué tal la pasó al público un fuerte aplauso si la pasaron bien si no no sean sinceros ok yo también la pasé bien espero que tú también yo también me he divertido mucho muchas gracias por estar aquí me voy a hacer ayahuasca cuídense nos vemos chao cuídense un fuerte aplauso nos vemos chao amigos muchas gracias 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 ¡Gracias!